Una vez que controles tu mente, nadie va a poder controlar tu negociación. ¿Cómo le cambias la cabeza? ¿Cómo le cambias la idea a un narcisista? El profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard, Harvard Business School, él nos dice que hay tres fundamentos, tres cosas claves en un negociador. Flexibilidad, adaptabilidad y la influencia. Te voy a explicar cómo la persona que realmente controla y tiene una mentalidad de crecimiento puede dominar toda negociación. En ninguna negociación no podemos sobrecontrolar al otro, pero tampoco podemos dejar que el otro nos controle, dejar ese caos. Tenemos que fluir. Ahí están los gran secretos, como nos dice Michael Wheeler, de la Universidad de Harvard, como lo dice la Universidad de Oakland. De que tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto? Y tenemos que comprender que la otra persona se va a sentir cómoda en la medida en que yo soy coherente, en la medida en que yo me adapte, en la medida en que yo tenga la flexibilidad, la energía, la estabilidad. Todo eso me va a ayudar a que logremos mejores acuerdos. Hay dos puntos que quiero que bobeas. Los dos puntos son, que yo lo explico en el libro, el mindset. Este mindset viene, primero, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. ¿A qué me refiero con esto? Carol Drew, ¿no es cierto? Es este libro. Déjenme que les muestre este libro. Vale la pena. Es fantástico. Me explica cómo, cuando yo tengo una mentalidad fija, ¿no es cierto? Una mentalidad de que yo creo que yo no soy un buen negociador, porque el negociador se nace o se es, ¿no es cierto? Y yo no, y no es así. El negociador se hace. Tenemos que ser, tenemos que tener la mentalidad de crecimiento. Y él dice, todas estas personas están equivocadas y actúan con esa mentalidad fija, ¿no? Que no le permite creer, crecer, creer en el mismo, alcanzar resultados superiores. Un buen negociador se hace. Los que tienen la mentalidad de crecimiento obtienen resultados más lucrativos para sí mismo y para los demás. Obviamente, encuentran soluciones más creativas. ¿Ves? Tener la mentalidad de crecimiento, tener la mentalidad que se puede y que uno puede aprender, uno puede investigar, uno puede utilizar la creatividad. Uno puede utilizar brainstorming de otras situaciones que ella considera que son beneficiosos para todos. Totalmente. Ahí está lo que nos dice Carol Drew sobre la mentalidad, cómo yo quiero controlar mi mente. Entonces, yo te invito a que controles tu mente. Pasa de una mente fija a decir, bueno, yo no soy un buen negociador. Este, a decir, bueno, voy a aprender. La fortaleza nuestra de como negociadores está en creer en nosotros mismos. ¿Cómo cambiamos la cabeza de un narcisista? Una persona que esté en líder, que esté en poder, ¿no? Es muy difícil cambiarle porque él cree que las tiene todas claras, que tiene todo. Ustedes saben, en el libro, una de las cosas que yo pongo en mi libro siempre es, las negociaciones más difíciles son justamente con ese tipo de personas. Con ese tipo de narcisista, ¿no es cierto? El arrogante, el testarudo, el que quiere todo el control, el que quiere tener siempre el control. ¿Cuántos vemos eso, no? Si no tenemos solución, si no creemos que podemos solucionar el hecho de cambiarle la idea, cambiarle, persuadir a una persona egocéntrica, ¿no es cierto? Controladora. Y bueno, ahí ya perdimos. Pues te voy a dar cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto de realmente cambiar a la otra persona? En mi libro yo te explico. Uno de los puntos que hay son las preguntas. Los puntos, las preguntas. En la empática y historia persuasiva, en el método nuestro, nosotros siempre decimos, nunca convences, nunca empujes mucho, porque eso va a ser contraproducente. Si vos moves a una persona de un lado al otro, siempre es contraproducente. Hay que moverlo de a poco, hay que ir de a poco. Y los puntos acá importantísimos son, ¿qué preguntas? Tenemos que acostumbrarnos a hacer las preguntas, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si? Pero hacerlo honestamente y dejar que esta persona a la cual yo quiero persuadir, él me conteste. Dejar que este narcisista o este líder, este controlador, este testarudo, dejar que él trabaje en la información. Es uno de los grandes problemas que como negociadores en la práctica tenemos. Lo que busco es que mis intereses estén en forma conectados con los intereses de la contraparte. Trabajo en eso, trabajo en entender. Y yo te pregunto, ¿vos estás trabajando en entender los intereses con la persona que querés persuadir? Buscas, decís, bueno, este es un narcisista, este es un controlador, este es un controlador fresco, como decimos acá. Este está cuidando únicamente su imagen. ¿Cuáles son los intereses de ellos? No busques explicarle todo a un narcisista. Dejalo que él esté en control, dejalo, ¿viste? Porque si no se te va a poner, vas a buscar la confrontación. Y acordate de esto, que esto es, esa persona tiene mucha confianza en sí mismo. Y entonces lo que yo quiero que vos pienses es que el conflicto le va a atraer. Es una persona de mucha energía, por eso llegó a donde estaba. Es una persona de mucha energía. Y el conflicto, algo que no lo entiende, algo que lo ve por algo, es bueno en eso. Porque si no lo hubiese logrado el éxito. Entonces tenemos que pensar, el conflicto lo motiva. Entonces yo, ¿cómo tengo que buscar? ¿Cómo tengo que tener cuidado? Porque yo sé que el conflicto le va a motivar al otro a trabajar más duro, a movilizarse, a hacer los llamados, a prestar atención, a hacer esto, a hacer lo otro. Por ahí no nos damos cuenta de que esta gente, ah, no, eso no le va a interesar. Bueno, no le va a interesar eso, pero sí le va a interesar que lo estás metiendo en conflicto. Si yo quiero que uses esa energía para atacarme a mí, para, no, pero yo quiero que uses la energía para pensar sus ideas y reconsiderar sus ideas. Y que empiecen a ser de él, no mías. La mejor forma, la mejor forma de convencer a alguien que haga algo, no es diciéndole lo que él tiene que hacer. Porque eso lo bloquea a un clase A, a un narcisista, a un arrogante, a un testarudo, a una persona que tiene, alguien que esté en control, que tiene poder. Si vos le decís lo que tiene que hacer, lo que tendría que hacer, lo que tendría que hacer, no. Pregunta, ese es el mensaje de hoy. Pregunta, busca, avisa. Si vos preguntás, vas a hacer que él se recuestione. Y yo te pregunto ahora, ¿la energía que tenés viene de conflicto? ¿Te da energía ver el conflicto? ¿Te da energía que alguien te traiga un conflicto? Entonces vos tenés que solucionar, porque tenés que salvar a tu familia, porque tenés que salvar a tu empresa, porque tenés que salvar este proyecto, porque tenés que esto... ¿Te da energía? Les digo la pregunta porque... Porque el mejor negociador, no es el que se lee todos los libros, que les digo, lean este libro porque les va a ayudar. En cuatro horas lo tienen en cocina. Tienen más de 700 videos con el backup de este libro. No, pero eso es justamente lo que yo quiero enseñar acá. El hecho de que el mejor negociador no es el negociador que se lee todo. El mejor negociador es el que se conoce a uno mismo. Por eso yo te desafío. El conflicto... Entonces empezás a conocer partes. Empezás a conocer distintas partes. Esas distintas partes te van a ayudar a decirte... El que no se conoce... Porque todos sabemos, no, las emociones, tenés que tener cuidado. El otro va, te toca un botón. ¡Oh, no! Este me dijo esto, me dijo lo otro, me dijo lo otro. Y arruinaste toda la negociación. Y eso pasa todos los días. Pero cuando uno se empieza a conocer, cuando uno empieza a saber, es cuando uno puede dominar esos sentimientos.